¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera, corazón! El masa sin Cristina Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela ¿Por qué por estos días nos tenemos que ir preguntando? Porque no hay datos, no hay información Entonces hay mucha especulación Pero hay cosas que se consolidan Porque están ahí presentes y uno las puede leer Y entonces me pregunto Y creo que muchos se preguntan ¿Por qué Cristina elige a Sergio Massa Para llevar adelante su plan estratégico de... El plan estratégico de Cristina es Reafirmar el pacto de la obra Dos, modificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Atando los pagos de deuda al superávit Y finalmente, tres, rearmar la estructura del Poder Judicial O sea, reformular todas las relaciones políticas En la Argentina, cosa que no se estaría dando Ahora el asunto es por qué Cristina propone a Sergio Massa El plan estratégico de Cristina no empezó ahora Empezó hace mucho tiempo Y ya fracasó con la designación de Alberto Fernández ¿Por qué tendría éxito con Sergio Massa? Sin duda ella apuesta por el hombre Que el embajador de Estados Unidos, Mac Stanley Considera recomendable Junto a Horacio Rodríguez Larreta Dijo Habría que hacer una alianza entre Rodríguez Larreta Y Sergio Massa, Mac Stanley La espiral de concentración económica Producida por la pandemia La guerra Y la sequía Repito La espiral de concentración económica Producida por la pandemia La guerra y la sequía Se acompasa así con una conducción política Que se parece cada vez menos a su pueblo Lo interesante es que ya No necesitan mentir Sergio Massa en su exhibición de poder Bien ordenadita Ahí en En el estadio Arenas de Tortuguitas El 10 de junio Reconoció que Reconoció que él está en el frente de todos Por la generosidad de la dirigenta Con más votos Que más votos tenía ese momento Mientras No dejó de subrayar que ellos El frente renovador Nacieron a la política Cuestionando Decisiones de esa dirigente Le dijo de todo Sergio Massa en su momento Que la quería mandar en cana Que investigara la ruta del dinero K Que los ñoquis de la cámpora ¿Por qué ahora Massa? Bueno Algunos tal vez Respondan Puedan responder ¿Por qué lo están haciendo? Yo Especulo Sobre la base de los datos Massa en ningún momento Dice que Sigue en el FDT O aún Presentándose A internas O a las PASO La conductora es Cristina Massa No es peronista Y por lo que se ve Su plan es el que tenemos puesto Hace casi un año En agosto Asumió como ministro de economía La inflación no paró Al contrario Se aumentó Fue progresando Así que no se entiende demasiado Por qué Sergio Massa Si no es por esta idea De que para reformular La democracia En Argentina Hay que sentarse Con los dueños del poder Que en este caso El sector demócrata De Estados Unidos Y El Frente Renovador En voz de Massa No le reconoce a Cristina Ni conducción política Sino que era la que tenía Más votos en aquel momento No que tiene más votos ahora Cuando lo escuchan A Sergio Massa Verán que Que su voz No miente Y si no Oculta algo Lo que oculta Parece Serían Un afecto O sea Por la generosidad De Cristina La generosidad Es un afecto Una virtud Y Que ellos ahora No hablan mal de Cristina No Cuál es el proyecto Ni el programa En su discurso En Tortuguitas En el Estadio de Arena Sergio Massa No dijo nada De esto Entonces Los acuerdos serían Por afecto No por coincidencias Programáticas Ni respeto A las ideas Y así comenzamos Este Salir por arriba Del lunes 12 de junio Del 2023 Ramón 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 Ramón